RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a trasladarnos hasta Ayacucho, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país, al señor Humberto Morales, ex congresista, militante del Frente Amplio. Me gusta saludarlo, señor Morales, tengo usted buenos días, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Buenos días, José, buenos días, Carlos, un gran abrazo y muchas gracias por comunicarse con nosotros a RCR. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente al interior del Frente Amplio? Nosotros hemos conversado en anteriores oportunidades con dos también connotados, preclaros dirigentes, Humberto Ceballos en Piura, y la semana pasada conversábamos con... Wilber Rosas. Wilber Rosas, ¿no? Y ellos mostraban una preocupación por la intolerancia como se estaban manejando las cosas al interior del Frente Amplio. Abregaban alguna esperanza, pero ya parece ser que eso se está esfumando, porque hace unos días hemos conocido, señor Morales, que el comité de ética del grupo que encabeza Marco Arana ha anunciado un proceso que podría culminar con una suspensión de al menos 50 militantes, entre ellos usted, o una suspensión, usted es candidato o precandidato, se estaba presentando como precandidato. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Bueno, lo que ocurre es que en un proceso de elecciones internas que se debió llevar en estos días, debió definirse pues no solo una precandidatura presidencial, sino estamos hablando a nivel nacional de las candidaturas congresales, además. Pero además también tenemos que decir que hay una intención, a nuestro criterio, de derechizar el partido. Entonces hay que sacudirse de toda la fuerza de izquierda, aunque ellas sean mayoritarias en las filas del partido. El Frente Amplio es una fuerza de izquierda claramente y declarada. La grupa, una mixtura de posiciones ideológicas, pero esta no está alejada pues de la línea clara de izquierda. Y entonces hemos visto, y para muestra es pues que se han colocado en el carrusel de defensa de Vizcarra, en la anterior vacancia, ¿no? La propuesta de vacancia, de una moción de vacancia que hubo, y hoy claramente una bancada se está cada vez más derechizando. Entonces consideramos que esa fue una de las razones por las cuales han entrado en un conflicto. Otras es de la de índole económico, que entiendo que ese es un proceso que tendrán que rendir cuenta seguramente, y varios militantes están denunciando el tema. Pero el otro camino, que creo también es el caudismo y el principio de que alguien es dueño del partido. El partido no es dueño de nadie. Entonces, como son dueños, tienen que tomar decisiones, y han hecho esta situación para nosotros ilegal, y obviamente no tienen ninguna justificación política. Ahora, en septiembre tuvo lugar un congreso extraordinario, ¿no? Convocado por la dirigencia del Frente Amplio. No asistió Marco Arana, ¿no? Ya ustedes no podían un poco percibir el temperamento de Marco Arana en ese momento, que no tiene ninguna voluntad de conversar. Yo le explicaba que tanto Humberto Ceballos como Hugo Rosa señalan que intentan, o han intentado conversar con Marco Arana, y simplemente lo que ha hecho es cerrar la puerta. ¿Qué es lo que hay detrás? Usted también ha mencionado un tema muy importante, señor Morales, ¿no? Que no puede quedar al margen, ¿no? Que no es un tema tampoco que, digamos, de bajo relieve, como es el tema de la rendición de cuentas. Porque nos explicaba la semana pasada, Wilber Rosas, que Marco Arana tiene que rendir cuentas por no menos de 6 o 7 millones. Ayer también lo remarcaba Humberto Ceballos en una entrevista a Canal N. Bueno, sí, ¿no? Y aparte de eso también está el tema de que hay una acción casi, y considero yo, y digamos, ya a todas luces, que habría pues una intención de romper con un partido de izquierda progresista que tiene la mayor presencia en el país, ¿no? Y esto me refiero a la manera como se ha reconocido un congreso que es ilegal. La Comisión Política Nacional, José, está registrada en el jurado nacional. Si usted ingresa a la página, nosotros seguimos siendo dirigentes del partido. El jurado tiene que aceptar los documentos firmados, obviamente por los dirigentes del partido, no por otras personas. Y un congreso nacional se convoca, lo convoca el Comité Ejecutivo Nacional, que está registrado en el jurado, porque así dice la ley. Y ellos han llevado adelante un congreso. ¿Qué? Este, al final, ¿quién lo firma? ¿Quién convocó? ¿Quién hace ese documento con la cual, este, que reconoce los acuerdos de ese congreso que terminan decantando? En la elección, me refiero yo a la elección de la Comisión de Ética y la Comisión Electoral Nacional, SENA, para nosotros. ¿Quién hizo ese congreso? Tres sindicatos, tres miembros de ese Comité Ejecutivo Nacional y de esa CPM. ¿Quiénes son? Marco Arana, Miriam Parra y Jorge Aparcana. Frente a otros trece, que son mayoría, que convocan a un congreso nacional. No se reconoce el congreso donde fue convocado la mayoría, donde han convocado los dirigentes, mayoritariamente, que son trece con tres. Lo que usted nos está comentando, Sia Morales, es totalmente ilegal lo que usted nos está comentando, lo que está haciendo Marco Arana. ¿Con tres militantes ha hecho un congreso? Con tres dirigentes. Lo han convocado a un congreso tres dirigentes. Dieciséis que están registrados. Y acá viene una pregunta. ¿El jurado nacional está yendo contra la democracia interna de los partidos? ¿O se está devolviendo algún favor que le han hecho a Vizcarra por defenderlo en ese momento de la vacancia y por la corrupción al cual fue acusado? ¿Ese es el favor que le están devolviendo a Marco Arana? Yo me he trabado. Porque en realidad, a estas alturas, a estas alturas, y con firmeza lo podemos decir, que para nosotros el jurado nacional ha actuado de manera ilegal. Y eso tiene que justificarse. Porque no se puede reconocer a una diligencia porque cinco personas se juntaron, ¿no? Y convocaron a una reunión que no superaron los cien personas, ¿no? Espero que hayan sido las cien, ¿no? Porque ahora es virtual, uno puede poner lo que quiera. Y entonces han firmado. Y luego, ¿quién firmó ese acuerdo? ¿Dónde están esas actas? ¿La convocatoria? ¿Dónde están los documentos? Que el jurado debe exigirlo. Y no han procedido de esa manera. Entonces, ¿bajo qué parámetros el jurado ha reconocido esas comisiones producto de un congreso que para nosotros es ilegal, obviamente? ¿Parámetros? ¿Qué son los parámetros? Entonces, acá, definitivamente, yo creo, considero que políticamente es una acción concreta con una fuerza de izquierda mayoritaria de una presidencia nacional, ¿no? Ahora, señor Morales, usted hace una pregunta, se pregunta también, este... ¿Quiénes son esos dirigentes que firman? Bueno, acá en este documento, donde los están acusando en la práctica de acciones rupturistas con el partido y tentativas de traición, de fraccionar el partido, esa es una de las acusaciones graves que les hacen ahí para suspenderles en la militancia y someterles al comité de ética. Y ya sabemos que eso puede ir también incluso hasta una expulsión del partido. Y lo firma el señor Oscar Raúl Pozo Acero, coordinador. Lo firma Teresa Rosalina Pacheco Medina, secretaria Luis Portilla Guerrero Vocal. ¿Quiénes son ellos? Son militantes del partido, entiendo. Pero ellos han sido reconocidos por un jurado que producto de... que reconoce el producto de un congreso que no ha sido convocado adecuadamente. Y por eso es que le digo... Y es más, ¿cómo es que nos acusan a nosotros de rupturistas? Si somos 17 dirigentes más otros tantos que sumamos 54 a nivel nacional. Coordinadores regionales. ¿Cómo podemos ser rupturistas los propios dirigentes que estamos y que somos mayoría? Es inaceptable. Es más, lo que es inaceptable es que previo al proceso, previo al proceso, o sea, todavía no nos han procesado. Están en la etapa indagatoria. Pero se nos ha sostenido en nuestras labores de militantes. ¿Por qué? Porque no deberíamos presentar una precandidatura a nivel nacional. Yo creo que ese tipo de manejo no es propio de la izquierda. La izquierda es frontal. Vamos a debatir ideas. Y se nos suele un militante, un voto. Siempre lo hemos dicho. No han querido entrar esas internas y han utilizado ese tipo de leguilladas con nosotros. Pero acá estamos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a seguir construyendo el partido. Y se denotra las últimas consecuencias, ¿no? Ahora, bueno, ustedes tuvieron tres días calendario para asumir su defensa ante la Comisión de Ética. ¿Ya se presentaron ante esa comisión? Nosotros primero no reconocemos esa Comisión de Ética. Porque no está reconocido. En todo caso, tendríamos que hacer un descargo a nivel del partido. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero el jurado también hemos presentado y nuestros abogados están en ese camino, los recursos legales que corresponden para poder encaminarnos a eso. Las rendiciones y los balances que tenemos que hacer nosotros o el descargo que frente a esta acusación que tenemos que hacer nosotros lo estamos haciendo ante la militancia. Y obviamente los compañeros de estos 55 que hemos sido acusados de rupturistas por un pequeño sector del partido tenemos que dar cuentas y obviamente presentaremos un descargo documentado sobre este tema. Pero eso lo haremos de cara al nuestro partido. Ahora, todos estos problemas se dan en momentos en que está llevándose adelante un proceso interno para elegir la candidatura presidencial, la plancha presidencial y las listas congresales. ¿Usted tiene aspiración a presentarse nuevamente o tiene la potestad o la facultad de la ley presentarse en estas elecciones? Porque usted ha sido congresista en el congreso anterior y parece que usted no puede postular en esto. Bueno, lo primero es que la presentación de una precandidatura en mi partido no es una aspiración personal. No lo dicen en estos principios, además lo dicen en este estatuto. Lo segundo es que cualquier militante del partido respaldado obviamente por su base puede presentar una precandidatura. Por supuesto que sí. Yendo a su pregunta, quedando clarísimo de que nosotros no podemos ser reelegidos como parlamentarios porque hemos sido parlamentarios. Nosotros no nos estamos presentando a ser a una reelección de parlamentarios, ni siquiera a la función legislativa propiamente dicha para este asunto digamos de congresista, de cumplir funciones congresistas. No. Había una discusión de congreso del congreso partidario que promueve una precandidatura presidencial y presenta una terna, no solo mi persona, sino una terna con dos compañeras más que debíamos entrar a un proceso de interna nacional. ¿No? Entonces, y ese era el camino para solucionar cualquier tipo de conflicto porque así se ha solucionado siempre el frente amplio. Y lo que se ha hecho es impedir los procesos internos de electorales normales. Entonces, eso es lo que pasa. Pero ahora prácticamente ante un gran sector de la opinión pública no queda duda que ese candidato va a ser del Frente Amplio va a ser el señor Marco Arana. Ustedes, una vez que esto se derima, si es que logran finalmente esclarecer estos temas, siguen su permanencia activa en el partido, ¿van a respaldar esa candidatura un proceso electoral? Pero si no hay una elección interna no tiene por qué haber un respaldo del partido. Acá se respaldan las decisiones de elecciones internas. En este momento, y aprovecho a RTR para dirigirme a mis compañeros militantes a nivel nacional, en este momento estamos procesando todo un proceso electoral, en este momento está ido adelante un proceso electoral para la elección de la nueva Comisión Política Nacional. Utilizando este espacio que buenamente ustedes me brindan, me dirijo a todos ustedes, compañeros, asistan hoy día a las elecciones que se están llevando adelante para la nueva Comisión Política Nacional en todas las regiones del Perú. Necesitamos conteponer la democracia frente al caudillaje, frente a la autoritaria. Y eso es un proceso que se tiene que llevar. Muy bien, señor Humberto Morales, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando para ver cuál va a ser el desenlace de esta situación que se está generando al interior del Frente Amplio. Le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo. Gracias a Ebra. Gracias. RCR La red que comunica y une al Perú.